En el vídeo de hoy vamos a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad de Photoshop. La diferencia entre relleno y opacidad de capa. ¿Cuándo? Después de la intro. Correcto amigos, si hay un concepto malentendido y que muy poquitos de los fotógrafos de paisaje, y ahora puntualizaré por qué lo de fotógrafos de paisaje no entendemos, es la diferencia entre dos deslizadores que tenemos en nuestro panel de capas, que es el deslizador de relleno y el deslizador de opacidad. Tanto es así que ayer mismo recibí un correo electrónico, un saludo Olatz, de uno de los seguidores de Processing Raw, que me preguntaba, entre otras cosas, me decía lo mismo. Me decía, Antonio, otro detalle, nunca he sabido la diferencia entre opacidad de la capa y relleno de capas. ¿Sabes cuál es? Entre paréntesis, con la pila de años que llevo en esto, vergüenza me da preguntarte esto. Pero entre tú y yo, bueno, entre tú y yo y unos cuantos que nos están viendo, Olatz, que me ha ayudado bastante con temas de Ochanbar, le envié un enlace que yo había visto hace varios años de Pixing Perfect, un vídeo maravilloso en el que explica la diferencia a la perfección. Como está en inglés, he creído conveniente contaroslo a todos vosotros. Y ahora vais a entender por qué muy poquitos fotógrafos de paisaje entienden la diferencia entre relleno y opacidad cuando la mayor parte de los diseñadores gráficos sí que la entienden. Bien, si no quieres seguir viendo el vídeo, la diferencia es muy, muy sencilla. O sea, la opacidad va a afectar a la opacidad de toda la capa, de todo lo que tengamos en nuestra capa, mientras que el relleno va a afectar a la opacidad de todo lo que tengamos en nuestra capa, exceptuando los estilos de capa. Lo vais a ver muy fácil en el ordenador. Si nos venimos aquí, por ejemplo, y pulsamos la tecla T para poner un texto y ponemos el texto que más nos guste, Processing Raw, por ejemplo, vamos a ponerlo en mayúsculas, vamos a poner la capa en el lugar que corresponde, la vamos a colocar aquí y vais a ver cómo si nosotros utilizamos el deslizador de capa y lo llevamos al 70%, disminuye la opacidad, 30% disminuye, 20% disminuye y si la llevamos al 0%, desaparece completamente. Si hacemos lo propio con relleno, 70% desaparece, 50%, 20% y aquí desaparece. Por eso no entendemos absolutamente nada porque nos parece lo mismo y de hecho muchas veces lo utilizamos el uno por el otro sin ningún problema. La diferencia está cuando añadimos algún estilo de capa. Por ejemplo, si hacemos doble clic en nuestra capa, vais a ver que se abre el panel de estilos de capa y aquí podemos añadir el estilo que nosotros queramos. Podemos añadirle un contorno, podemos añadirle, por ejemplo, un trazo. Podemos, vamos a quitarle esto, podemos añadirle una sombra paralela, el trazo lo podemos dejar así, lo podemos subir para que lo veáis bastante claro, podemos añadirle una sombra paralela bastante potente para que lo veáis muy muy claro y pulsamos OK. Vamos a ir a nuestro deslizador de opacidad, vamos a reducirlo al 50%, va perdiéndose todo, al 25%, al 7% y al 0% desaparece todo. Si ahora nos vamos al relleno vais a ver la diferencia. Al 80% va disminuyendo solamente lo que viene siendo la capa. Pero fijaos como ni el trazo ni la sombra desaparecen. Lo podemos llevar al 4% y lo podemos llevar al 0%. Haciendo cosas y efectos bastante chulos. En diseño gráfico esto se utiliza muchísimo para hacer este tipo de rotulaciones. En fotografía de paisaje se utiliza menos. ¿Por qué? Porque prácticamente nunca en fotografía de paisaje utilizamos los estilos de capa. Pero creo que es conveniente que entendáis un poquito las diferencias. De esta manera podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas. Fijaos, si quitamos el trazo, cómo se va a quedar solamente la sombra. Pero podemos venir, abrir el panel de estilos de capa y hacer, por ejemplo, efectos bastante interesantes como este efecto que podemos tener. Voy a poner el relleno al 100% porque si no lo vais a ver todo del tirón y prefiero desvelarlo al final, entonces abrimos y podemos hacer un contorno, el típico contorno, el típico bisel y relieve. Y aquí podemos tocar un poquito los deslizadores hasta dejarlo más o menos a nuestro gusto. Esto aquí. Y más o menos aquí tendríamos. Y fijaos lo que ocurre. Si nuestro deslizador de relleno, vamos a quitar la sombra, lo bajamos al 100%, desaparece nuestra capa, pero se queda este efecto como de que la pared y los ladrillos van haciendo esto. Esto incluso podríamos mejorarlo un poquito si nos venimos aquí y dentro de las propiedades empezamos a toquetear y a trastear un poquito. Por ejemplo, si en los resaltados, en vez del modo normal que tenemos aquí, lo ponemos en modo superponer, por ejemplo, vamos viendo cómo se va quedando más o menos a nuestro gusto. Podemos controlar un poquito la opacidad de las altas luces, la opacidad de las sombras, como digo. Todo esto es algo que se utiliza muchísimo. Incluso podemos darle aquí un poquito de sombra para que veamos cómo queda y cómo nos gusta. Un poquito menos de profundidad. Vamos a venirnos a la sombra. Podemos darle un poquito más de distancia o menos distancia, menos tamaño, algo así. Y fijaos el efecto que podemos llegar a conseguir. Ya os digo, de esta manera, trabajando con relleno y con opacidad, cuando estás haciendo este tipo de rotulaciones, se pueden hacer cosas espectaculares, eliminando lo que viene siendo la capa y dejando solamente visible el estilo de capa. Y esta, amigos, es la principal diferencia que tenemos entre dos deslizadores. Así que cuando os pregunten, ya sabéis en qué consiste la diferencia, opacidad afecta a toda la capa. Relleno solamente afecta a los estilos de capa. Y esto y muchas cosas más podéis ver en el curso de Photoshop para fotógrafos que tengo en la página web. En el curso de Photoshop Tips, donde en pequeños consejitos os cuento qué cosas utilizar en Photoshop. Fundamentalmente dirigido a fotógrafos de paisaje. Tenemos un curso de Capture One. Tenemos un curso de Adobe Lightroom. Tenemos curso de vídeo para fotógrafos. Y tenemos un montón de fotografías desde dentro, donde os enseño cómo hacer fotografía de paisaje, de deporte y de retrato, directamente desde dentro de la cámara. Así que aquí tenéis el enlace. Ya sabéis la diferencia entre opacidad y relleno. Ahora toca seguir aprendiendo Photoshop. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!